Música Lorena Díaz Mesa es escritora, licenciada en letras y profesora de lenguaje y comunicación. Es directora de ediciones Cheresade, editorial que nace el 2013. En Cheresade los libros son elaborados a mano y además van numerados. Hoy conoceremos a Lorena Díaz, una mujer con cuento apasionada por la lectura. El chile lector que yo sueño es un chile inclusivo, capaz de integrar a todas las personas que quieran ser parte de él. Ir a buscar a aquellas que desconocen el mundo lector y el mundo del libro en Chile. Ir a plantar semillas en lugares donde el chile se nos ha vuelto un poco más árido. Un chile donde todos tengamos un espacio para mostrar, para recibir. Música